321 buenas qué pasa teticos bienvenido a un nuevo vídeo hoy os traigo una nueva reacción de la osa santo adelanto de su nuevo ep que en teoría va a sacar dentro de poco me había dicho el ale que si me pasaba el tema en plan para reaccionar y sacarlo justo cuando saliera el vídeo pero estoy en un extensible ahora mismo en tweets donde estoy todos los días me puede seguir abajo dejo mis redes sociales y pues lo estoy haciendo ahora mismo mientras que estoy en el extensible pero por eso no lo he podido hacer antes porque la gente no lo viera antes anyway que ya está que ya ha salido el tema hace 19 minutos y nada ves que tal creo que me va a molar mucho porque lo mismo me equivoco pero en el adelanto ponía que iba a ser rollo de hípica con un suaje así de hipódromo muy polo muy polo ya sabéis que a mí me gusta mucho polo y yo sé que todos los vídeos que monta me alegaren están bastante guapos y no sé si lo ha grabado j blanco films no sé ahora lo vemos creo que también porque es la gente que trabaja con de la osa mitico y ya está no me enrollo más chicos suscríbete si no estás suscrito déjame un ver y un comentario y un like que no cuesta nada vamos a darle a ver qué tal qué guapo qué guapo hermano o sea no estoy diciendo el tema que es guapo mira esta escena bro mira esta escena mira esta escena compadre y la siguiente qué pasada una producción de topo colectivo a ver haya hecho una referencia de sandra bullock que no sé si es porque ella hizo una película que se llamaba gravity o ingravity o que no lo sé si alguien me lo pone en los comentarios se lo agradezco pero compadre como me gusta el de la osa que mete muchas referencias y como mete tantas pues no todas las puedo pillar pero mete muchas referencias hermano y a mí las barras con referencias son ya sabéis que las que más me gusta y las que más juego me dan para poder explicar vale de la ala zeta barras como en prep banca brother olvídate olvídate barras de mi judía santa y manejo un pime con siete marchas en la palanca mirando escaparates por calle serrano con una mami de la mano prada y ferragamo vale hermano letal mirando escaparates por calle serrano que es como la calle donde están todas las tiendas lujosas de madrid por calle serrano con una mami de la mano prada y ferragamo en plan dos marcas superluxury y de mujer bueno y de hombre también deseo de árabe mejor droga que el sálvame fama está en bangladesh si aquí todo el mundo mira por sí lo que yo miro por mí cuida a la vaca que están en mi red y no fue por moda ni por talapil pido chelada y cochinita pipi para compartir con mis panitas cuando sale un misil haya metido una me metió una referencia a murakami que si no me equivoco como un artista que japonés porque mete muchas movidas y orientales de flores de no sé cuánto y ha metido una barra y de los policías que siempre están por lavapiés también bastante curiosa y al par y muestra de moli flores de colores murakami pasa de vueltas como cops por la papi pasa de vueltas como cops por la papi como en plan como diciendo que los policías dan muchas vueltas pues por la papi es buena barra sin recibir un favor no fue un milagro de la virgen fui sin miedo al error llevo los ojos del que gana tras las gafas son por choc choc de pinocchi mayor a mí no quindó el hermano esa referencia no 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 king on the heavens door o porque ha dicho eso hermano la verdad que no lo sé esa referencia por lo que ha sido así que si me lo ponéis agradecido el que gana tras las gafas son por choc choc de pinocchi mayor y pasada tirado en un banco y es cara otro banco el que quiero llenar bendito sea aquí pasada de vídeo hermano qué pasada de vídeo brother qué pasada de vídeo en serio barrón barrón menuda dos barras hermano sé que los pesos y los cuartos los coge hasta un banco sé que un terreno con un barranco negro lo del polvo blanco sé que es soberbio enseñar mi joyería tanto pero eso no impide que sonría mientras la brillanto barra hermano el pana por el que morir mañana te hace un disc de eso fue de lo que estuvimos hablando el otro día en directo hermano de peña que te da la mano y luego te hace un disc por la cara no voy a decir nombre hermano de eso estuvimos hablando hermano en plan poca broma esa barra hermano es que el de la osa no saca un tema malo siempre es muy en su línea hermano es que es muy de la osa por así decirlo y también te digo yo fui a su directo porque me invitó y es el mejor directo de rap que yo he visto en plan en mucho tiempo el chaval no hace playback es decir no pone su tema por detrás suya se rapea todos los temas y tiene una movida de juegos de luces imágenes y sonido que lo lleva tico y lo lleva el ale el alegaren que te quedas loco te lo juro que te quedas loco o sea no sé si ha acabado ya la gira suya pero si no acaba hermano ya verlo porque te lo juro hasta si no te gusta mucho el rap merece la pena por el que morís mañana te hace un disc repartos y royalties chupa polla fakes y wannabe es la que hay que yo nunca cambié ni por los likes ni por entrar en las playlists de spotify solo puse mi vida en canciones en el prime time y ahora vivo en un quinto con pistas al skyline estoy entrando al mainstream pa' educar al mainstream pero ya lo entenderéis cuando muera como James vale es que hermano a mí el de la osa me mola mucho porque tiene unas referencias brother y tiene unas barras mmm que no todo el mundo pilla y a mí en esta canción se me estaba escapando muchísima sabes pero muchísima así que todas las que se me ha escapado si me la explicáis súper agradecido saliendo desde el cuarto del cast que el casa es otro tete de space samurai que supongo que ahí era donde grababan pues antes de estar tan pegado que pasaba de vídeo que pasaba de vídeo Qué locura de vídeo, hermano Qué locura de vídeo, te lo juro O sea, que me estoy quedando así en boba Con cómo está Hecho el vídeo, hermano, los colores La elección de las tomas Los paisajes, el outfit Está todo súper cuidado Director Tomás Conteiro Director de producción Manu Marín Jefe de producción Paula Cruz Rodrigo de Pablo, que este chaval es un máquina Paula Ayala, Clara Noya, Clara Matías Montado por Ale Garen Bésico a mí Ale Garen, hermano Que es el mejor, aparte de ser El mejor montador, el mejor chaval Y pues De La Osa Ramiro Quay, que era El DJ de De La Osa También bastante buena gente Álvaro Castro Román María José Moriel Hipódromo de la Zarzuela El Diván de Coco Equitación Castro Madrid Poca broma Poca broma en el hipódromo de la Zarzuela Hermano, en el hipódromo de la Zarzuela Hermano Lo voy a poner en Hermano, a mí lo que más me ha gustado ha sido Esta escena, te lo juro Esta, tío Este paisaje me parece increíble Brother, ¿tú sabes lo que pesan estos caballos? Guapísimo Me ha encantado el puto vídeo Te lo juro, me ha encantado el puto vídeo Y De La Osa, pues, en su línea, hermano Él sabe cómo hacer este tipo de temas Un tema que está bastante guapo Que seguramente lo va a pegar Y es que el chaval tiene como la fórmula, hermano Te lo juro, tiene como la fórmula Y va a sacar un EP Si no he leído mal en Instagram Dentro de poco Así que, nada chicos Espero que os haya gustado la reacción Lo estoy haciendo dentro de un extensible en Twitch En el que llevo 8 horas Si os queréis pasar, pues, lo mismo seguiré Lo mismo no Y, nada Que te suscribas si no estás suscrito Me deje un very good comentario Y un like Ojo, ojo, ojo Mis redes sociales Y nos vemos En una nueva reacción Voy a poner esto por aquí Chicos, sed buenos Pasan cosas Gracias por ver el video